Buenas tardes, vamos a platicar sobre miomatosis, recuerden saber es poder, en esta ocasión les vamos a esquematizar los tamaños en frutas desde pequeños a grandes elementos y con dos modelos a escala real, que esto es lo que mide el útero entre 7 a 9 centímetros. A veces les confunde a los pacientes cuando el médico les da el diagnóstico de un mioma de medianos elementos o de grandes elementos y la localización principalmente. Como siempre lo hemos dicho, el tamaño sí importa y también importa mucho la localización. Entonces queríamos enseñárselo de una manera más didáctica, más práctica, primero lo que es el útero y después el tamaño de cada mioma representativo en una fruta para que lo entendamos. Hay que ver que un útero, principalmente el útero mide aproximadamente de 7 a 9 centímetros desde donde empieza el cérvix hasta donde termina el fondo uterino. Les quería dar dos esquemas porque este está muy bonito para anatómicamente ver cómo tenemos por arriba del útero o por delante la vejiga y el pubis, abajo de este está la vejiga, la vagina y luego lo que viene el recto sigmoides. Entonces es bien importante la anatomía porque a veces nosotros les mencionamos que tienes un mioma en cara anterior, o sea, por delante, cerca de la vejiga o en el fondo uterino. En cara posterior, pues obviamente sería en la parte trasera del útero que a veces impacta sobre el recto sigmoides o en la cara posterior cerca del cérvix o inclusive en muchas ocasiones, voy a retirar esta placa. Ahora, miren, hemos tenido en muchas ocasiones miomas que están pediculados, entonces hay sangrados importantes porque este mioma está en la vagina y protruye hacia vagina y el pedículo generalmente está en el canal cervical. Esos miomas a veces son difíciles de disecar o de hacer una cirugía, pero generalmente el abordaje es vaginal en lugar de por arriba abdominal. Y los miomas que están dentro de la cavidad uterina, acuérdense, este es el músculo, los que están por fuera se llaman subserosos, los que están en el músculo se llaman intramurales y los que están en la cavidad se llaman submucosos. Entonces, ¿por qué es importante saber? Esta representación es muy buena porque el tamaño de un útero aproximadamente es del tamaño de un durazno. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que tenemos un mioma de pequeños elementos, van a ser parecidos a esto, a una nuez o parecidos a una uva o parecidos a lo mejor a una ciruela pasa. Pero, ¿qué es lo importante? Que no es lo mismo tener esta nuecesita dentro del periodo submucoso o de la anatomía submucosa porque aunque esté aquí, sí va a tener un impacto tanto para reproducción como el tamaño para la fertilidad. Igual que si tenemos esta pequeña uva dentro de esa cavidad uterina. Si estuviera intramural, estos miomas sí pueden vigilarse u observarse para ver si de esa intramural se va hacia la cavidad o se va hacia afuera. Con el periodo del tiempo o con los controles cada seis meses o cada año dependiendo de la edad de la mujer y del deseo de fertilidad, este tipo de miomas de pequeños elementos se pueden visualizar. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un mioma de medianos elementos o muchos miomas de medianos? Si yo solo tengo este mioma de medianos elementos, que es un limón intramural o en el fondo uterino subseroso, también podemos estarlo vigilando y sobre todo en mujeres jóvenes o en mujeres que ya tuvieron embarazos y no desean reproducción. Sin embargo, si este mioma está cerca de la cavidad uterina o en la cavidad uterina, sí es importante retirarlo. A su mismo, un mioma de medianos elementos, pero que ya es del tamaño de este durazno, que son entre 5 a 6 centímetros, es necesario generalmente operarlo. Porque como le digo a los pacientes, si a mí me dice el doctor, tengo un mioma de medianos elementos intramural y tengo 28 años, a lo mejor lo ideal es operarse a los 28 años que esperamos hasta los 35, 40, que este mioma seguramente con el paso del tiempo va a llegar a ser del tamaño de una toronja. Y entonces, ya no es lo mismo operar un mioma de medianos elementos único, cuando puede ser una cirugía muy pequeña o inclusive por vía laparoscópica el abordaje, a que yo ya tengo miomas de grandes. Fíjense, les quise hacer una representación de los miomas de grandes elementos. Un mioma de grandes elementos puede ir desde una naranja hasta una sandía y esta sandía es pequeña. Esta sandía pesa 3 kilos, hemos quitado miomas de 4 kilos o de 6 kilos. Entonces, no es lo mismo operar un mioma que es como una naranja, aunque sea intramural o aunque sea subseroso único, a operar un mioma que tiene el tamaño de un melón. Nada más vean la representación, el útero ya se ve pequeño comparado con esos miomas. Entonces, a partir de una naranja no deberíamos de dejarlo postergar, porque hay pacientes que a veces vienen con nosotros para una segunda o tercera opinión, pero que ya pasaron 7 años del primer diagnóstico de un mioma de medianos elementos y que ahora ya tiene una naranja o tiene una toronja dentro de ese útero. En muchas ocasiones nos dicen, bueno, ¿y me puedo embarazar con ese mioma o es necesario quitarlo? Depende de la localización. Aunque sea un mioma de pequeños elementos, si yo lo tengo aquí dentro de la cavidad que se llama submucoso, o aquí en el cervix, o aquí en vagina, lo normal o lo ideal es quitarlo. Ya sea vía vaginal por medio de una esteroscopía o si está intramural, si está muy cerca de la cavidad, es necesario resecarlo. Vean la diferencia de un mioma de pequeños elementos contra uno de grandes elementos. Es que es ridícula la comparación. Esto mide más o menos unas 50 veces más que este mioma y no es lo mismo tenerlo aquí que tenerlo acá o que tenerlo acá. Hemos tenido miomas en la cara posterior de grandes elementos que el principal síntoma es estreñimiento y la paciente batalla para evacuar y también tiene dolores en las relaciones sexuales. O cuando lo tenemos por encima del útero, que hace presión sobre la vejiga, en muchas ocasiones en la tomografía se observa un poquito ya de agua en los riñones que se llama hidronefrosis, por el puro reflujo de esos ureteros, o sea de esos conductitos que llegan a la vejiga del riñón, se bloquean un poco y entonces esa heroína regresa por el uretero hacia el riñón y entonces se empieza a ver hidronefrosis. El tamaño sí importa y la localización también es bien importante. Entonces la idea de esquematizarles esto es que el tamaño sí importa, aunque sea de pequeños elementos hay que ver la localización de dónde está ese mioma de pequeños elementos, pero si es de grandes elementos definitivamente no dejen pasar el tiempo, vengan a Creafam y nosotros le daremos una solución. Y si es de medianos elementos que sería desde el tamaño de un limón al tamaño más o menos de un durazno, los podemos visualizar u observar dependiendo de la localización, del número de miomas y de la edad de la mujer si necesita o no fertilidad o si quiere o no fertilidad en este momento o a futuro, porque si es a futuro podemos vigilarlos, pero si acudan con los expertos, con personas o con médicos que sepan de fertilidad y obviamente que sepan de miomas uterianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!